Hola a todos, ¿sabían que el doble UWD-64 de Apple está a la vuelta de la esquina? Apple lanzará nuevas betas de iOS 18 y iPadOS 18. Espero con ansias el lanzamiento de iOS 18. Rumores sobre características esperadas en la próxima actualización. La primera es que Siri se volverá más inteligente con la integración de la inteligencia artificial, lo que permitirá un rango más amplio de usos. La segunda es que los temas de escritorio de iOS 18 se pueden personalizar, lo que te permite crear tu propio escritorio único de Apple. El tercero es una nueva aplicación de computadora para iPadOS, que maximizará el rendimiento de tu iPad con el chip M4. Por supuesto, las últimas betas de iOS y iPodos también traerán muchas incertidumbres, potencialmente causando que tu dispositivo se retrase, se sobrecaliente o experimente fallas en las aplicaciones. Si al actualizar a la versión beta hallas nuevas funciones emocionantes, pero también problemas, considera regresar a una versión anterior de iOS e iPodos para restaurar tu dispositivo. Entonces, ¿cómo se elimina o desinstala iOS e iPodos 18 beta? Haz copias de seguridad de tus datos en iTunes o Finder para prevenir pérdidas. Usaré un iPad con iPadOS 17 para esta demostración. Conecta iPad a la PC. Por seguridad, confía en la computadora y añade el código de tu iPad. Haz clic en el dispositivo en iTunes y selecciona Hacer copia de seguridad ahora. Esto garantizará que los datos de tu iPhone no se pierdan. Condicionado a la copia de seguridad, haz el downgrade del iPodos. Reboot se usará para retroceder el sistema. En la descripción del video hay un enlace a él. Reboot también puede actualizarse a iOS 18, así que si aún no lo has actualizado, puedes intentarlo aquí. Degradar función. Clic en Degradar. Puedes elegir una versión compatible para degradar en el firmware. Obtén el firmware degradado al hacer clic en Descargar. Cuando se complete la descarga del firmware, inicia el descenso de versión. El dispositivo se restablecerá y degradará. Proceso de 10 minutos. Modificar datos respaldados en el iPad es necesario en este momento. Presiona las teclas Win y R para abrir CAI. Luego escribe %AppData% y presiona Enter. Camino para hallar respaldo de iTunes. Presiona Win Plus R. Escribe %UserProfil% para encontrar el archivo de respaldo si no lo encuentras de inmediato. Localiza el archivo info.please en el respaldo y ábrelo con Notepad haciendo clic derecho. Buscar campos Control y F. Escribe el producto a buscar. Versión del producto y firmware de iOS abajo. Necesitas cambiarlo a la versión degradada. Luego guardar y cerrar. El iPad ha sido degradado y se ha instalado iPadOS 17. Configura tu iPad. Restaura datos desde un Mac o PC en la página de transferencia de aplicaciones. Restaurará datos originales en el iPad. Ese es el proceso para degradar iOS y iPodos 18 Beta. Mantente actualizado con iOS y Apple. Suscríbete a nuestro canal para contenido reciente. Si te gustó el video, danos un pulgar hacia arriba. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!